La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de acción de inconstitucionalidad al considerar que las adiciones a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, publicadas el pasado 13 de septiembre en el periódico oficial del Estado, son inconstitucionales e inconvencionales. La CNDH impugnó el artículo 77 bis párrafo primero de dicho ordenamiento al considerarlo inconstitucional, ya que excluye de las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la posibilidad de conocer actos u omisiones de naturaleza administrativa violatoria de los derechos humanos, provenientes de integrantes del Poder Judicial del Estado, lo que es contrario a la Constitución Política. También se impugnó al considerarse que es inconvencional por transgredir los artículos 25 de la Convención Panamericana de Derechos Humanos, el segundo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el octavo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También se impugnaron otros artículos al considerarse que permiten que el Congreso Estatal condicione la procedencia de citar a comparecer a autoridades o servidores públicos que se nieguen a aceptar o cumplir una recomendación mediante un dictamen de procedencia. La CNDH considera que ello limita la autonomía e independencia de la Comisión Estatal de la Entidad, además implica una transgresión al derecho de acceso a la justicia. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Juárez.